Estoy seguro que se van a quedar en este video para contarles dónde probé esta torre de comida. Estoy en la Villa Gastronómica, en Heredia. Me vine con unas amigas para acá después de la oficina. El plan era picar algunas cosas y tomarnos algunos traguitos. Estas entradas que están viendo las encontramos en una barra que se llama arroz con mango. Su menú es como una variedad de platos para picar, platos principales. De ahí me fui a buscar las bebidas. Y para mi sorpresa, en ver para creer, no solo tienen estas pizzas, sino que estos cocteles. Y con parte de la comida en la mesa y buena música de fondo, empezamos a disfrutar de los diferentes platillos que habíamos ordenado. Y la pizza estaba tan buena que mis amigas se me fueron arriba y ni siquiera compartieron. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero con mis amigas intercambiamos los cocteles para ver cuál está mejor. Yo pedí la margavir y la verdad me gustó mucho. También pasamos por la parrillada de la Villa pidiendo nuestros platos principales. Como queríamos probar de todo un poco, pedimos primero que todo un corte de res, que estaba súper suave y muy bien preparado. Este salmón estaba muy sabroso y muy liviano. Y finalmente, este plato de pollo, que es el mío, venía cubierto con una capa gigantesca de queso. Otras cosas que probamos esa noche es esta hamburguesa de falafel, para los que son vegetarianos. Y ahora sí, hablemos de la Cuchotorre. Trae pollo frito, trae tortas de carne, trae papas a la francesa, un montón de queso. Definitivamente es un plato para compartir. Para probar todo este tipo de comida, les recomiendo definitivamente ir a la Villa Gastronómica.